Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Y con mucho cariño para ti papá Como te extraño Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Ya mi Dios se lo llevo, que solita esta mi madre Ya mi Dios se lo llevo, que solita esta mi madre Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo, que falta me hace mi padre Como lo voy a olvidar Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Recurrimos tantas veces, caminos y mas caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Lo digo con experiencia en este triste cantar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Y con grupo Aries Bande 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 Como lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Como lo voy a olvidar Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me acostumbró a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo presente Que falta me hace mi padre Como lo voy a olvidar Y con mucho cariño para ti papá Como te extraño Y con mucho cariño para ti papá 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 Y con mucho cariño para ti papá